Cada día es más dramática la situación de centenares de migrantes que tratan de cruzar hasta Panamá para poder continuar su ruta hacia Estados Unidos. Pero como la frontera está cerrada, decenas de ellos arriesgan su vida internándose en la selva del Darién. Así lo registró una cámara de noticias Caracol. La vía al cielo, así se llama el punto en Capurgana, Chocó, desde donde salen los migrantes que llegan de Turbo Antioquia y se internan hasta llegar a la Panamericana en Panamá después de cinco días de camino. Es en este punto donde todos los días Edith Saverrío, pastora de una iglesia cristiana, ora con los extranjeros que llegan ansiosos y atemorizados a cruzar la selva chocoana. Todos los que cruzan por aquí, la mayoría, así les hablo de la palabra de Dios. A Cediel Chuy, conquistar el sueño americano le ha costado algo más que lágrimas. Desde su salida de Cuba, dice que la travesía ha sido un verdadero calvario. Un infierno. Las olas medían hasta tres y cuatro metros. Nos tapaban. En muchas ocasiones las olas nos iban por encima y nos mojaban. Los coyotes nos abandonaron. Se dieron a la fuga. Es un infierno. Esto no se lo aconseja más nadie. Darwin García, concejal de Acandí, dice que es preocupante la masiva llegada de migrantes a la isla. Después que la canciller anunció la deportación, de cinco lanchas aumentaron aproximadamente a 14 lanchas diarias, saliendo desde el truco de Acapurgana. Denunció que hay lancheros que exceden el cupo permitido. Lanchas que cogen 70, otras que cogen 80. Pese a las primeras deportaciones, los extranjeros siguen llegando en masa a Acapurgana y Sapsurro, zona limítrofe con Panamá.